Muchas gracias. Y mi última pregunta sería, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha implementado varias medidas para poder hacer la reapertura sin arriesgar aquí en la Ciudad de México. ¿Alguna de estas ha pensado el sector salud de impulsarlas o de recomendarlas a nivel nacional? ¿Alguna de estas medidas o quizá todas las medidas que ha implementado la jefa de gobierno la recomendaría el sector salud a nivel nacional para una reactivación sin arriesgar también? Sí, claro, los grupos de expertos que se tienen desde el reconocimiento de la autoridad sanitaria local, que trabajan conjuntamente para el beneficio de la población, hacen este tipo de análisis específico de las medidas para tener estas reaperturas pausadas, organizadas, estas aperturas que se tengan de ciertos espacios específicos una vez que hayan hecho la evaluación del riesgo. Muchas gracias, doctor.